En un operativo desarrollado en la zona portuaria de Buenaventura, la Policía Fiscal y Aduanera logró la aprehensión de 78.000 kilogramos de polipropileno, materia prima, para la fabricación de productos plásticos. Según la autoridad, la mercancía pretendía ser comercializada sin cumplir con los requisitos establecidos de declaración de importación. La mercancía está evaluada en 104.027.000 millones de pesos. Esta aprehensión se logró mediante punto de control aduanero a la salida de la sociedad portuaria de Buenaventura, arrojando un valor comercial de 1.427.000 millones de pesos. Con estos resultados, la Policía Fiscal y Aduanera reafirma su compromiso con la economía nacional para contrarrestar y contribuir a la competitividad comercial. Durante el ocurrido del año en Buenaventura, las autoridades aduaneras han logrado realizar más de 50 aprehensiones de diferentes tipos de mercancías, por un valor comercial superior a los 6.000 millones de pesos. Gracias. Gracias. Gracias.